Lo dice todo, Barbie. Muy bien, estuviste con Colin Pugh y ya todo. Marcelo. Muy bien, todo es infectado. Díganlo en el corio. Ahora, hemos dejado a... Barbie, dejaste una expectativa que sí. Claro, ¿no? No sé, sí, sí. Imagínate, claro. Marcelo, estamos fritos mucho. No importa, vamos a tratar de meterle melodía, ¿eh, Marcelo? Vamos, con Kla. Kla, Kla. Kla, Kla, Kla. Ahí vamos. A ver. Kla, 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 Kla. Kla, 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 K De otra aspiración, todo. Vamos, Marcelo. Si lo logramos, no importa. Ahora le ponemos onda. Dalo todo con P ahora. Con P. Vamos. Pe, 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 pe. Pe, pe, pe. Pe, 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 pe. Pe, 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 pe. Pe, 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 pe. No sé la correa o no sé. Pe, 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 pe. Pe, 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 pe. La cajero. El criqui sale a León. Pero sale otra correa. Pe, 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 pe. ¿Guata? Y no, no, no. No depende. Va, una vez que no sé que no se ríe. Es la de Dono Mar. Ah, desde la correa. Esa es otra melodía, lo que he cantado. No, no, es sin mensaje. Vamos con la voz. Esta te va a salir. Con Pablis. Ay, casi. No, no, nada. Con tri, con tri. Con tri. A ver. Vamos con esta, eh. A ver. Disculpame, Marcelo. No, espera que me hagas yo. Tri, 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 tri. Ah. Tri, 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 tri. Sí. Tri, tri, tri. La de mi novia Pablito Ruiz. Sí, ¿cómo se llama? Tri, 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 tri. Lo dice la letra. Lo dice la letra. Cinco. Tri, 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 tri. Con esto lo retiramos Ay, pero esta te va a salir divina, con so Mirá, con esta te va a salir Al artista, vos, que me estás mirando, perdoname Perdoname por lo que voy a hacer ahora A ver So, 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 so So, 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 so So, 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 so El chorizo So, 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 so Cinco So, 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 so So, 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 so No, 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 no Ay, no importa, no lo sacó Y ahora, a ver, vamos con esta Con Gus, la última A ver, esta A ver Gus, Gus, so, Gus ¿Eh? Eso es un caramelo Gus, Gus, Gus Es del Bipi Ah, totalmente ¿Partuza? No. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Diez. No la conozco. No la conozco. Yo te digo, Monchi, cuando vos te veas... Dice lo que puede. Lo dejaste todo, Monchi, lo dejaste todo. Lo hice por mis hijos. Sí, muy bien. Vamos a ver si después cuando le toca a Marcelo les va un poquito mejor. Muy bien. Rotación excelente, Monchi. Ya te vas a ver, Monchi.